A ver, equipo, escuchen. Ustedes son familia, pero la dinámica ha cambiado. Dominic Toretto nos ha traicionado. ¿Le vas a dar la espalda a la familia? Sé que parece malo, pero no desconfiemos de él tan fácil. Solo tenemos una oportunidad para tener a la familia completa. No lo hagas, Tom. ¿Estás lista? Puedo garantizar algo. Nadie está listo para esto. Esta mujer es la definición del terrorismo. Hay miles de autos en esta ciudad. Y ahora, todos son míos. Ahora sé lo que sintieron todos los policías que los han perseguido. ¡Esperen, esperen, esperen! ¡Oh, demonios! Londres, Abu Dhabi, Cuba. Nos hemos cruzado antes, ¿no? Solo que no lo sabías. Creo que debo recordarte. ¿Por qué elegiste estar aquí? ¡No tengo elección! Si van a atrapar a Dom, necesitarán ayuda. ¿Alguno de ustedes me puede explicar por qué estoy aquí con este maldito criminal? ¿No crees que esa camiseta te corta la circulación del cerebro? Deberías comprar una más grande. Ustedes dos van a trabajar juntos. Amo eso. Lo que yo esperaba. Tenemos un tanque. Ahora es mi turno. ¡Bum, bebé! No se rinden, ¿verdad? ¿Creíste que iba a ser una pelea callejera? ¡Bum, bebé! ¿Eso es un torpedo? Toma el volante. ¿Qué? ¡Es una locura! Sí, tienes puntos por hacerlo con estilo. No sé por qué haces esto, pero sé una cosa. Tú me amas. ¡Disparen! ¡Mejor agárrense! ¡Dum! 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 Gracias.